han compartido una nueva información acerca de la salud de silvia pinal todos los detalles te los estaré platicando a continuación bienvenidos a un nuevo vídeo en famous class up al parecer la salud de silvia pinal va mejorando muchísimo lo que habrían dicho es que podría dejar el área donde están las personas con la enfermedad mundial porque no presentaba síntomas de dicha enfermedad aunque habría dado positivo también habrían dado a conocer que su situación con respecto a la atención ya estaba controlada así que ya estaba recuperada de eso y supuestamente podría ser que le dieran el alta en los próximos días para que continúe el tratamiento desde su casa silvia pascal daría información a través de sus redes sociales para dar a conocer sobre el estado de salud de su mamá luego de que silvia pinal tuviera que pasar las navidades en el hospital el mensaje dice de la siguiente manera esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta a lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami quiero que sepan que está bien está tranquila y está más fuerte que nunca nos hace mucha falta nuestra diva pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso hay silvia pinal para rato de eso no tengan duda con este mensaje silvia pascal daría a conocer esta información también silvia pascal agradecería a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de enviarle un mensaje por la pronta recuperación de su mamá igualmente revelaron que silvia pinal tuvo que ser ingresada a terapia intensiva debido a que le encontraron una bacteria en sus vías urinarias pero la están haciendo tratamiento para que ella pueda mejorar otra de las cosas que daría a conocer silvia pascal es sobre cómo había pasado navidad su mamá internada en el hospital el doctor les había dicho que su mamá se encontraba muy bien que había pasado bien la noche y que había estado comiendo apropiadamente asimismo la nieta de silvia pinal stefani salas usó sus redes sociales para dar unas palabras sobre su abuela stefani diría que estos últimos días han sido un poco complejos que les ha dejado mucho aprendizaje pero que pasar por momentos difíciles la ha hecho ser más fuerte y que la emergencia hace ver todo con más claridad e intensidad recordemos que sería el pasado 22 de diciembre que silvia pinal tuvo que ser internada de emergencia en el hospital debido a que su presión estaba baja al ser ingresada al hospital comenzaron a realizar exámenes y allí se dieron cuenta que la actriz había dado positivo a la enfermedad mundial por eso todavía permanece en un lugar exclusivo para este tipo de pacientes pero gracias a dios que ya ha ido mejorando y esperamos que sea así como han informado de que pronto ya pueda salir de esa área y pueda continuar su tratamiento en su hogar sin más que decir esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up si te gustó nuestro vídeo déjanos un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo